La manera de poner nuestra experiencia aquí con todos los jóvenes que hay bastantes y los ya que han venido participando en la alimentoria que está todavía en disputa pues trata la manera de hacerles saber la responsabilidad que deben de tener a la hora de vestir la camiseta de selección. Ahora va a ser totalmente una diferencia que ahora nos vamos a quedar todos aquí concentrados. Ninguno se va a ir para sus casas. Estos cuatro o cinco entrenos que vamos a tener pues vamos a tratar la manera de que ellos entiendan la filosofía que quiere el profesor de implantarle aquí a la selección. Más que todo en el nivel de juego y esperando que ellos lo capten de muy buena forma. Lo que sí queremos es que todos los seleccionados vengan abiertos mentalmente con la actitud de querer aprender, con la actitud de ser responsables y sobre todo mantener un orden disciplinario dentro de la selección donde con esos puntos podremos hacer un grupo bastante sólido para encarar cualquier partido. Después de todos los temas que se han dado, ¿qué le decís a la afición que siempre va a estar a la expectativa de la selección nacional? Y obviamente ahorita que estamos a un poco menos de un mes y medio del partido contra Estados Unidos que se jugará acá en el Mateo Flores. Sí, no tenemos un parámetro primero contra Honduras, vamos a ver cómo asimilan todos los pocos fundamentos o muchos fundamentos que le puede dar el profesor. Pero a la afición lo único que le podemos pedir es el mismo apoyo que le brindaron al cuerpo técnico anterior. Sabemos que la afición guatemalteca siempre es de apoyar, que en definitiva van a querer resultados en el corto tiempo que tenemos nosotros para plantear o darles los fundamentos que quiere el profesor antes de que llegue.